Música Nadie mas, nadie mas y nada mas Ademas de mi, mis cadenas Sabemos que yo, no Fue una tarde cualquiera en que yo tomé la razón de repente Años después de haberme formado en mi madre y su vientre Mismo calor que hoy en día es fecha que sigue vigente Mismo calor por el mar y le rindo tributo a mi gente Con talento se nace, el don se te da a los Recuerdos se hacen y se quedan atrás Dejo que pasen, al cabo que vivirán Pensaba de niño que solo en partidos tenía que luchar Creía divertido al salirme a la calle en la lluvia a brincar Ser el mejor, quien diría que me fuera a importar Si todavía no me importa Música 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 que pusiera mi atención aquí, no me deje gobernar, no, para cuando me di cuenta ya no estaba allí, me tragaba la calle, ya más la corría que el valor hace mí, y enfrentar mis detalles, cada nudo en mí es tú, cada mañana, hecho un enudo atrás, cada lágrima derramada, cada cicatriz, cada oración en aquellas veladas, cada balada, cada balada y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!